bueno chicos hoy no vamos a jugar a nada hoy vamos a aprender a poner fondo el teclado del whatsapp y mira funciona 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 bueno ustedes lo que van a hacer es mira acá hay una cosa que hay otra cosa que hay otra cosa y esta es la configuración bueno acá al lado está parece de artista esto lo van a tocar y ahí me aparece tema y ahí van a tocar alma yo no voy a mostrar mis fotos y ustedes yo les recomiendo que se descarga una foto del google la que vos quieres tipo yo quiero una imagen de venom la descargo la la pongo en el procedimiento que hicimos ir acá poner más y así pero ustedes no va a parecer tipo borde de teclas y primero les va a aparecer una pantalla de cómo ajustar el tamaño de nada más pero ustedes no tocan el borde de teclas porque va a quedar horrible mira no se ve no se ve nada el fundito entonces ustedes desactivan el fondo de teclas y ponen a aplicar y mira cómo funciona funciona si funciona y si yo quiero cambiar menos de a éste mira funciona 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 igual funcionan todas no sé es como vos quieras este es otro fondo pero con menos luminosidad que también les va a aparecer para poner y nada y ese sería el tutorial de cómo ponerle fondo tu teclado de whatsapp y también funciona para youtube va a quedar el mismo también para la play store y todo eso y ahí tienen un poquito no sé yo voy a poner hola y listo y ahí estaría el vídeo de dos minutos y chau